Hola, me llamo Luis Cervantes Oropesa. Actualmente estoy en mi tercer año a Portland State University estudiando Computer Science. Pero suficiente para mí, vamos a empezar esto. En la clase de hoy vamos a hacer la clase de movimientos. Entonces esto sí es cuando haces el motor, como manejar. Estos dos motores. Esto no nomás es uno. Estos son los dos motores manejando al mismo tiempo para darle a la derecha o izquierda, como ustedes quieran. Entonces esto es más como para el manejo del robot, más que nada. Básicamente es para el manejo del robot. Pues técnicamente podrían usarlo para otras cosas si de veras quisiera, pero no más por hoy. Y para esto lo vamos a usar no más para el manejo, para poder darle a la derecha o izquierda. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a empezar con las funciones y todo. Entonces esto, la primera es mover hacia adelante durante una rotación, grados, segundos. Entonces muchas cosas estas ya las hemos mirado en motores. Entonces esto lo pueden manejar a rotaciones, a grados o segundos. Entonces no se les olvide eso. Entonces, y como miren la diferencia que aquí es que no tiene que, cuáles motores seleccionar. Entonces pues, sencillamente no sabe. Entonces lo que tienen que hacer es ajustar motores de movimiento A y C. Y como se acuerdan, como les digo, necesitan escoger en cuál motor están usando y todo. O si no, pues no vas a ver la computadora, no es adivino. Entonces pues necesitan escoger muy bien. Porque la computadora no sabe. La computadora no va a decir, oh, tiene conectado cuatro motores. A mí se me hace que es el A y el C. No, no sabe. Entonces tienen ustedes que ir, escogerlo. Entonces que no se les olvide esto. Esta parte de aquí es súper importante. Esta parte de aquí es súper importante, que no se les olvide. Entonces, eso es muy importante. Entonces continúa el túnel. Esto lo que harías, le daría para adelante por un grado o una rotación o un segundo. Entonces como saben esto, esto sí tiene, esto nomás cuando termina el segundo, cuando termina la rotación o cuando llega el grado que especifican, se acaba. No hay más. Y allí quedó. Entonces, vamos a seguir para la segunda. Es el mover. Miren, como aquí, miran aquí. Piénsenlo en esto como si estuvieran manejando. Imagínense que tienen el volante. Entonces esto, si le quisieran darle a la derecha, le da a la derecha. Si quieren darle a la izquierda, a la izquierda. Entonces con esto tienen mucha opción. Esto sí es para el manejo. Y esto es igualito. Para una rotación, para un grado o para un segundo. Entonces esto sí tiene como un, ok. Cuando termina, para. Entonces esto no es infinito. Pues por supuesto que si quisieran poner aquí un número mil, pero tarde o temprano, para. Y luego, pues no se les olvide. También tienen que siempre especificar cuáles motores están usando. Eso es muy importante. Porque si no especifican, pues el robot no va a saber qué hacer y nada va a funcionar. Y nomás va a estar ahí el robot parando. Y nomás lo van a mirar y van a decir, wow. No se menea. Y no quieren eso. Quieren que su robot veníe. Que pueda hacer todo lo que ustedes quieran. Y luego vamos con comenzar a mover. Este sí es infinito. A comparación de, pues, de los primeros dos que miramos. Este sí es infinito. Este no tiene nada que le diga, ok, para. Porque nomás le dice, ok, empieza a mover. Y la computadora dice, después, ¿qué? Pues, nada. Nomás empieza a mover. Entonces, esto nomás es, pues, algo para infinito. Vamos a ponerle si quieren tener que siempre las vueltas estén dando. Siempre, 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 siempre. No me diría para qué quisieran usar esto, pero, pues, es algo muy posible que pueden usar. Y luego, de tener movimiento, pues, por supuesto que esto para los motores y para todo. No todo, pero para los motores de, pues, de manejo. Y luego, ajustar velocidades de movimiento. Entonces, esto es exactamente como se escucha. Entonces, vamos a ponerle, pues, si voy a decir, ok, voy a empezar mis motores. Pues, pues, que le van a dar 100%, 50%, 75%. O sea, esto, a lo que, a lo que originalmente está el motor. Pero, vamos a poner, yo digo, ok, está muy rápido. Ni siquiera está de conocimiento las líneas blancas y las negras. Yo necesito que vaya más despacio para que reconozca todo. Entonces, lo que pueden hacer es, ok. Lo voy a poner a 10% de velocidad y eso es todo. Así de fácil. Entonces, eso es todo. Y así pueden controlar la velocidad. Porque entre más rápido el robot de ustedes sea, pues, honestamente, no va a funcionar tan bien como si lo pudieran más despacio. Porque más despacio, pues, pues, da las vueltas mejor. Le puede dar mejor a la derecha o izquierda. Más derecho. Pero si tienen tanta velocidad, pues, lo van a dar a todo lo que da. A todo lo que da. Entonces, necesitan poder decir, ok, a la derecha o a la izquierda. Entonces, eso es todo. Y también, pues, asegúrense que también la velocidad es muy importante. No se les olvide. Pero esto ya les dije, pero una vez más, les voy a decir nomás, seleccionen los dos motores que quieran usar. Y eso es todo. Es ajustar motores de movimiento en mantener posición o al detenerse. Al detenerse. Entonces, mantener posición es como si le pegan los frenos al carro y se queda en esa posición. Y eso es todo. Y luego, pues, librar, pues, los deja ir. Imagínense como si dejaran ir como de los frenos. Y eso es todo. Y luego, mover línea recta, pues, eso le da a la derecha, a la izquierda. Y aquí les dice exactamente, pueden mirar a la izquierda, derecha y todo eso. Y también, pues, pueden escoger, sí, que rotación y todo. Y aquí, pero esto tiene algo más. Esto tiene, dependiendo a cuál velocidad quieres que empiece y que siga. Si quieres que todo el tiempo vayas sin cuenta, en vez de poner, ok, dices, ok, quiero hacer este. Vamos a ponerle, quiero hacer este. Y estos son dos. Pero con este mismo, pueden hacer lo que hacen estos dos. Y eso es el gran poder de poder nomás hacerlo en uno. Porque así, uno, porque cuando tienen mucho, 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 muchos, 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 pues, dices, ya después de un ratito te pierdes. Dices, ok, ¿qué está haciendo qué? Pero con esto, está más fácil para decir, ok, aquí le está dando y aquí. Porque nomás, pues, tus líneas de tu programa están, pues, más chicas y no tienes tanto. Y no te confundes. Y luego, pues, vamos así. A ver, mover durante una rotación como en los de 50 y 50. Entonces, esto es para poder controlar los dos motores individuales. Vamos a poner, esto, honestamente, vamos a poner, si quisieras, ok. Una rotación, dos rotaciones. Y quiero que este le dé, que básicamente que se pague, que no le dé. Y luego a este que se encuentra, pues, por supuesto que esto daría una vuelta a la izquierda. Entonces, piénselo como así. Piénselo como este es el motor izquierdo y este es el derecho. Y eso es todo. Entonces, esto les ayuda para poder controlar los motores, las velocidades de los dos motores. A vez de que los dos les den la misma velocidad, pues, decir, ok, quiero que este le tantito más rápido y este tantito más recio. Y tienen esa gran opción de decir, ok, esto es lo que quiero. Y eso es una cosa que les puede ayudar mucho. Entonces, y luego si vamos a comenzar a mover una línea recta, entonces, estos dos son infinitos. Nada les dice que paren. Porque nomás les dicen, ok, no, este no es infinito, perdón. Pero este sí es infinito. Este nomás empieza y le da, 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 y le da. Pero, no se les olvide que necesitan definir cuáles motores están usando. Porque, como este, sí, claramente les dice 50 y 50. Pero, ¿cuáles motores? ¿Cuáles? Necesitan saber cuáles motores poder usar y todo. Porque, o si no, pues, la computadora no es mágica. La computadora nomás hace lo que tú le dices que haga. El programa nomás va a ser de bueno como el que lo escribe. Y no se les olvide eso. Eso es muy importante. Porque muchos dicen, oh, mi programa no está haciendo lo que yo les digo. No, está haciendo exactamente lo que tú le dijiste. Y ese es el gran problema. Entonces, asegúrense de que cuiden todo. De que siempre, ok, se me olvidó, ok. Entonces, ok, estos dos motores, ahora va a ser, este va a estar a 80, 90 más bien. 90% y este va a estar a 50%. Ok. Entonces, son cosas que necesitan hacer así porque o si no, su programa no va a funcionar. No va a funcionar. Y luego va a decir, oh, pero Luis me dijo que sí, pero no. No, porque necesitan definirlo. Y eso no se les olvide. Eso es muy importante. Luego, también tenemos que comenzar a mover con velocidad 50, 50%. Esto, pues, esencialmente lo mismo que aquí. Aquí podemos escoger, ok, quiero que estos dos vayan así juntos. Pero, por supuesto que tengo que definirlo. Primero tengo que definir mis motores y luego a 4% y luego le daría por un puro segundo para adelante. Y luego ahí se acaba el programa. Entonces, se escucha como muchas cosas muy complicadas. Dices, oh, like, ya se fue muy rápido o no. Pero, en realidad, es exactamente lo que les dice allí. Pero, necesitan pensarlo como, ok, ¿qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Y qué va tercero? Porque el programa, como lo lee, es de arriba hasta abajo. Entonces, necesitan pensarlo así. Porque el programa no piensa que empieza a leerlo desde el medio y le da. No, empieza siempre desde arriba hasta abajo. Entonces, el primero que vaya, esa es la primera cosa que va a hacer el programa. Entonces, tienen que pensar en eso y tienen que siempre definir todo lo que están usando. Y no se les olvide eso porque es una cosa muy importante. Entonces, pues, eso es todo para esta. Asegúrense que si quieren ir a mirar cómo lo voy a hacer en vivo. Y cómo, pues, les voy a enseñar en vivo cómo funciona el robot usando estas funciones y todo. Y si quieren mirar todo eso, pues, asegúrense de ir y mirar el video. Pero son cosas, pues, muy interesantes que, pues, ya lo miran en persona y luego agarran, pues, un mejor entendimiento de cómo funciona todo esto. Y, pues, espero que les gustó el video. Muchas gracias.